Música Buenos días, bienvenidos a Liesa. Música Me complace darles la bienvenida a este tour virtual. Liesa fue fundado en 1965 y desde entonces nos hemos propuesto formar los mejores gerentes y líderes responsables. Su día en Liesa comienza aquí, en nuestras clases. Música Nuestros salones están diseñados para la participación de los estudiantes. Los profesores de Liesa utilizan para enseñar la metodología de aprendizaje centrada en el participante. Los estudiantes de Liesa son los protagonistas. Nosotros somos sus facilitadores, los facilitadores del proceso de aprendizaje. Música En las clases de Liesa nos enfrentamos a dilemas de la vida real. Esto nos prepara para la labor gerencial, ya que tenemos que combinar elementos prácticos con teóricos. Tomamos ejemplos de calles reales que nos ayudan a entender de una manera menos complicada. Creo que aquí no solo nos forman para ser los gerentes eficientes, que reducen costos, sino aquellos gerentes que piensan sus decisiones en función de la gente, del impacto que tiene para las comunidades, incluso para el desarrollo de nuestro país. Lo más enriquecedor de Liesa es precisamente las nuevas experiencias y el interactuar con la gente. La calidad de los profesores, la forma como abordan los temas, porque son temas muy reales, muy dinámicos, muy actuales. Porque son profesores muy preparados, pero que a la misma vez te quieren empujar y que tú aprendas. Vengo de otro país y la verdad me ha aportado tantas cosas, compañeros, conocimientos, y nunca pensé que iba a estar tan completa como ahorita. El IESA se caracteriza también por su incesante y creciente producción de conocimiento que, comparado con cualquier otra universidad, es una de las más importantes. El IESA se ha convertido en un centro de referencia para el emprendimiento en Venezuela. En nuestras aulas han comenzado más de 300 emprendimientos. Una vez que entré en el IESA, mis emprendimientos tomaron otra visión y otro desarrollo, otra velocidad de desarrollo, gracias a las herramientas fundamentales que me dio el IESA. Además de la vida en los salones, en el IESA también contamos con otros recursos y lugares que nos permiten pasar nuestro día a día académico. Un ejemplo es esta biblioteca, que gracias a una donación nos permite tener acceso a más de 33.000 títulos y libros, que evidentemente son una gran ayuda a la hora de hacer investigaciones y trabajos académicos. Otro ejemplo puede ser el Salón IBM, donde a través de acceso a las computadoras podemos mantenernos conectados un poco con el mundo externo, pero evidentemente no todo es estudio, entonces cuando queremos tomarnos un break vamos bien sea a la cafetería o al Salón Sánchez, que es hacia donde nos dirigimos ahora. No todos nuestros almuerzos son convencionales. También tenemos la oportunidad de asistir a brown bags y seminarios al mediodía, pues para el IESA es muy importante expandir el conocimiento más allá de este salón de clases. A estos eventos invitamos a nuestros estudiantes, egresados, empresarios, emprendedores y público general que quiera acercarse a nosotros. Y además, todas las semanas tenemos webinars que nos permiten ampliar nuestras fronteras. Además de nuestra educación virtual, también tenemos una sede en Panamá. Aquí ofrecemos dos maestrías y formación gerencial. Como parte de este intercambio cultural, mantenemos programas de intercambio con 40 escuelas alrededor del mundo. Me llamo Camilo Scremaker, estoy de Bélgica. Yo soy Diego, vengo de México. Me llamo Julie Andrieux y vengo de Francia. El día termina en el IESA y para muchos también su tiempo con nosotros. Cada uno ahora como egresado tiene esa responsabilidad de hacer saber de que la gente conozca el IESA y lo que vale y la madera que tiene. Yo creo que el IESA no deja de aportarte y eso es parte de lo lindo de quienes somos egresados de la institución. Ha significado orgullo y ha significado, digamos, pasión por hacer cosas distintas comprometidas con el país. Quiero seguir siendo parte de la comunidad del IESA. Quiero seguir participando no solamente en las actividades académicas, sino en otras actividades también de responsabilidad social. El IESA fue un proceso de transformación de un ciudadano con título universitario a un profesional excepcional. Un antes y un después en mi vida. Formar parte de la comunidad de IESA realmente, como lo definió García Márquez, hay que vivir para contarla, hay que ser parte de ella. Es tiempo de salir a impactar positivamente en el entorno como líderes y gerentes responsables para contribuir con el progreso de Latinoamérica y el país. Gracias a todos por su atención. Gracias por ver el video